Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hacer un repaso sobre las vacunas que se están administrando en el país. Es común escuchar nombres como Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Qué es cada una de ellas? ¿Cómo se las almacena y transporta de forma efectiva? El principal componente de la vacuna es el antígeno. En el caso de las vacunas contra el SARS-CoV-2, lo que buscamos es que nuestras células fabriquen la proteína Spike, la que conocemos como espinas del coronavirus. El antígeno estimula a las células T del sistema inmunológico, y estas ya saben cómo degradar el virus, y así no desarrollamos la enfermedad de la COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech es una vacuna cuyo antígeno es una cadena de RNA. Esta vacuna se puede almacenar a menos 70 grados centígrados hasta por 6 meses, y hasta 5 días entre 2 y 5 grados centígrados. Requiere de dos dosis con un intervalo de 3 semanas. 95% de respuesta inmunológica. La vacuna de Oxford-AstraZeneca es una vacuna cuyo antígeno es transportada en un vector de adenovirus de chimpancé. Esta vacuna se la puede conservar entre 2 y 8 grados centígrados, requiere de dos dosis con un intervalo de 4 semanas, y alcanza un 70% de respuesta inmunológica. La vacuna de Sinovac es una vacuna de virus inactivado. Esta vacuna se la puede conservar entre 2 y 8 grados centígrados, requiere de dos dosis con un intervalo de 2 semanas, y consigue un 58% de respuesta inmunológica. Un plan de vacunación no puede ser parte de un discurso político. Administrar una vacuna a la población en época de pandemia como la que vivimos es lo que deben alcanzar lo antes posible nuestras próximas autoridades. No es aceptable que a 7 de mayo del 2021 solo hayamos alcanzado 264 mil personas con vacunas en sus segundas dosis. Las vacunas no son números de una página web. Estamos hablando de salvar vidas. Les hablo Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.